Ahora, cómen esta palabra, cómen esta palabra, cómen esta palabra, esta es la palabra que tienes que comer, esta es la que tú tienes que comer, es esta. Cierro, Oscar,巧men esta palabra, o el día de los warlar, el rey de 좋아요. En un cortocento dado, Jeremías dijo, yo soy un niño, yo no quiero predicar, yo no quiero llevar esa palabra, pero en su hueso había un fuego que all día, ¡Un fuego! ¡Un fuego! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Estire su mano, paca. Estire su mano como si fuera su hija. Estire su mano. Matola, abrace a su hija. Abrace a su hija aquí. Padre, en el nombre de Jesús. Él está haciendo, Dios mío. Que sea de ejemplo en la escuela, Dios mío. Prepara en el ministerio poderoso, Dios mío. Que ya tiene en tus manos. Prepara ese ministerio, Dios mío, Señor. Que ya pueda entender, Dios mío. Que se meta en tu palabra, Dios. Que se meta lo secreto en el aposento. A pedir violencia a ti, Señor. ¿Dónde tú vas a mostrarle, Señor? ¿Dónde tú vas a revelarle a su corte edad? Para que ella predique tus palabras. Para que ella haga el mandamiento tuyo, Señor. ¡Ella se atreve! ¡Gracias! ¡Es frágil por ella! ¡Im paraboras de regracia a Dios! Y en el nombre de Jesús. ¡Im abrázame! ¡Qué bueno Dios! ¡Aleluya! ¡Me han valorado en él! ¡Me han valorado en él! ¡Me han valorado en él! ¡Qué bueno Dios!